La Mucura Es que no puedo con ella, jamás no puedo con ella Es que no puedo con ella, jamás no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mucura de agua? Muchacha, llamo a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mucura de agua? Muchacha, llamo a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella La Mucura Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Hoy el ojo en el costo azul de Matamoros, Tamaulipas Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro que me ayudó, fue Pedro que me ayudó, ¿por qué me hiciste llamarlo? Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro que me ayudó, ¿por qué me hiciste llamarlo? Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella